Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad voy a trabajar con una herramienta que honestamente no lo he ocupado mucho, pero creo que puede servir mucho para poder crear figuras orgánicas o un poco más complejas. Esta herramienta se llama crear forma, antiguamente se llamaba esculpir. Entonces voy a hacer un trabajo bastante lúdico, no me voy a encerrar en cosas constructivas. Si lo que podemos hacer en este ejercicio es poder crear una figura que después se puede imprimir en una impresora 3D. Entonces vamos a crear una forma, este es el acceso directo y automáticamente las herramientas cambian acá. Cuando creamos forma tenemos, podemos crear un sketch con esta herramienta, ahí podría marcar el origen o podría ocupar esta herramienta que está en estándar. Como el ejercicio va a ser bastante breve y preciso, voy a crear un cilindro en este plano. Entonces uno pincha, arrastra y automáticamente se genera un cilindro. Si esto yo lo veo desde la vista superior, se puede ver que no es una figura llena, sino más bien como si fuese una lámina. Pero esta lámina obviamente después uno le podría dar espesores y ya pasa a ser una pieza sólida, estándar para poder trabajar. Acá está la medida, entonces con este manipulador uno le puede dar la medida en altura. Acá podemos agregar o bajar segmentos y un segmento puede ser editable a lo mismo que una arista o una cara. Entonces tenemos varias cualidades que podemos dar, no es cierto, a esta figura. Por ejemplo, ahí voy a dar una altura de 96 y ahí ustedes pueden matizar, no es cierto. Una vez que uno tiene una figura de este tipo, la herramienta que más se ocupa es crear forma. O sea, por ejemplo, si yo hago un doble clic, se marca el perímetro de un aro, ocupo esta forma, me voy al medio y aparece esa triada, entonces uno podría jugar ahí con la forma. Por ejemplo, ahí. Y así uno podría tomar eso. O esto de acá abajo. O incluso este que está acá. Ahí tenemos una forma X. Fijan. Sigue siendo una lámina. Ahora lo que podríamos hacer sería cerrar esta parte de abajo. Esto se hace con la herramienta de rellenar agujero que está en modificar. O sea, yo lo selecciono, hago un doble clic y ahí se rellena. Ahí esta alternativa se puede manejar. Como una estrella reducida, no es cierto. O contraer. Ahí puedo explicar la arista, entonces queda un poco más curva. Bueno, eso ya es un tema estético. Por ejemplo, ahí tendríamos un jarrón, pero obviamente no tiene espesor. Entonces, el juego que vamos a hacer ahora es trabajar algo más lúdico. Voy a crear sobre cada línea. Por ejemplo, ahí tengo una línea. ¿No es cierto? Ahí tengo otra, otra y otra. Vamos a crear una tubería. Entonces crear tubería. Entonces cada línea nos va a permitir hacer como una especie de alambre. Hago un barrido general. Ahí computador procesa. Y ahí se puede ver que hace, se fijan, un enrejado. Ahí dice 3 milímetros, lo pueden cambiar. Aquí lo vamos a dejar redondeado. Entonces ahí ya cambia el perfil. Y lo extremo lo podemos dejar abierto en forma de pico o cuadrado. Aceptar. Entonces tenemos esta forma básica que tenemos acá. Después, esta forma tenemos que pasarla a lo que es la herramienta estándar. Finalizamos la forma. Entonces ahora, esperemos que se transforme un poco. Y ahí queda la forma estándar. Ahora, si ustedes se fijan, en cuerpo tenemos estas dos figuras. Esta que está acá, yo la podría hacer desaparecer o quitar. Y este cuerpo lo transformamos en un componente. Y ahí estaría lista la forma para imprimir en 3D. Entonces ustedes después, esto lo pueden exportar. Esto, bueno, hay que guardarlo primero. Lo vamos a guardar. Ahí, contenedor. Ahora, si yo lo quiero imprimir en 3D, recomiendo guardar como malla. Como extensión 3MF, que salió hace poco. He visto bastantes videos y es lo más aconsejable. Aceptar en el escritorio. Y ahí ya se procesa, ¿no es cierto? Acá abajo y estaría listo para imprimir. Y bueno, se fijan, bastante lúdico el programa. En este sentido, los próximos videos los voy a enfocar siempre a esta herramienta de forma. Para combinar con herramienta estándar, con la que aparecen acá. Aquí realmente lo que hicimos fue trabajar totalmente en un 100% con esta herramienta. Pero para los videos siguientes vamos a combinar herramientas estándar unidas con la herramienta de forma. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima. Adiós.